y creo que no te decepcionar si te digo que también este aparte que pueden ser amigas perdona tener cuidado porque por qué crees que había atrás y todo muñecas de los de los de morro de cuántos vídeos ha visto el 4k un poquito sólo una vez cual vio usted se le hizo parecida pero tiene buena memoria entonces entonces por llegamos y ahora sí por ley se tienen que suscribir nosotros vamos a llegar porque dimos palabras y ustedes dieron palabras gracias hola hola yo pensé yo pensé que es que ahora sí pero no lo escuché bien porque nos están llegando y está bien largo también pero no porque es que te digo que las mujeres son mentirosas y acá está bien de ser la trama se pone la cara para y darle un beso pero el novio ah ya va a ir para ahí entonces pues ah para creja o sea que son los novios de manita sudad no no para qué si para es mejor no ajá porque es que vos no me crees váyate eh para y el beso no 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 ajá 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 pero dice beso, 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 es que yo, mire, bueno, yo soy metido y todo eso, no se nota, pero dale, 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 de todos modos, ustedes, de todos modos, ustedes, o sea, lo iban a aceptar ahorita, o no, iban a hacerlo oficial, entonces, yo lo iba a anunciar, dale vos, no hablo nada, yo, dale vos, Plaga, suscriptores, quiero presentarles a mi, no, puede ser novio, nada de actuar, es real, esperate, es que crees que estoy, este, suscriptores, déjalo, así es como yo me expreso, yo lo hago muy bien, vaya, calmate, calmate, déjeme fluir, quiero sacar lo que llevo adentro, dale vos, uy, no, suscriptores, quiero presentarles a mi nube, adiós, rin, 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 adiós, y porque ni la miras, pues, es porque los pepe, al menos, yo pensé que la miras, tiene que ver, tiene que verle los ojos a él, porque yo pensé que iban a aplaudir ustedes, no, 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 que tiene que verse el amor, sincero, sincero, buenas, buenas, buenas noches, querida Plaga, como dicen que cada quien tiene su, 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 no, este, como le llaman, con quien topan, pues, porque mire, con él lo iba a hacer bien, pero con él no puede hacerlo bien, no, es que así, mire, pero tiene que verse real, hija, muy buenas noches, Plaga, en este momento les quiero presentar, a mi novio oficial, o algo así, imagínense que eso es real, y no lo muestras real, bueno, vamos a ver, Plaga, suscriptores, yo quiero presentarle a mi novio, ahora sí, y el pueblo dice, beso, 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 ahora sí, ahora sí, porque voy a andar en carro, ustedes no, no, aquí va a ser dicho, que yo siempre lo digo, Julio sí o no, yo qué, aunque más que lo que, o sea, por más que me desprecien, siempre van a caer a mis pies, porque así te lo dije la primera vez, has caído mis pies, ellos cari, como gallistas están bajos, no, por chiquita, por chiquita, por chiquita, por chiquita, él es hato, y usted chiquita, pero ni yo la creía, cuando este camarada paró, le dije, yo me salgo de aquí, pero sí que, yo me salgo, pero también, ahí venía como que era clavo, a creer, camarón, si nada pasa, yo a ella le dije, mira, no estoy jugando los sentimientos, porque él, él se le quedaba viendo a ella, y le estaba diciendo todo, y ella no, ella le decía, pero viendo la estrella, y además, está diciendo que usted iba de clavo, y ella a la fuerza, se fue a subir con él, no, espérenme, espérenme, creo que todo, todos los que iban en el micro blanco, vimos la cara que hizo ella, no, cuando fue a dejar la cartera, hizo una cara, una cara de la fuerza, no, 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 pero si iba, vine, y vine, y iba andando, va, entonces, la primera vez, cuando usted le dijo, ven a la casa, ella le dijo, me acordé, lo de tu espantapájaro, no me crezco, en la cabina, atrás, y el espantapájaro no lo hubiera sentado, jajajajaja, jajajajajaja, jajajaja, jajajajaja, ¡jajaja, jajajaja, y aquí va, aquí va la espantapájaro, aquí va, aquí va, jajajaja, jajajaja, jajaja, uuuh, salté, le voy a, jajajajaja, jajaja, jajaja, entonces oscar y ves y qué onda pues cómo está la cosa pues sí o no ocho o qué onda los que yo he tenido y usted que yo yo el club record al primer día esperando vale pero que vea real te amo te amo calentarlo como siempre todas las mujeres están locas pero búscate una locura feliz a la semana la rampa y ya somos novios qué lindo, de verdad Dios mío la tomamos porque aquí es trozo de carro es ella porque bien se le mira la piel de Dalma también porque no le puso filtro no le puso filtro se le hubiera ocultado es una noche se le puso filtro se le echaron entonces usted va a venir para un sultán o para allá verla o cómo va a hacer la cosa ya vamos a ver cómo dividimos los negocios no, o sea aquí yo le hice una que estaba de aquel lado y aquí puedes salir ahora para ver si por favor le quitan el paso no, un menos puerto pero yo venía de puerto a pegar en mi carro y en mi carro la que estaba peleando y al final y Jessica viene a la calle que se vino a sacando a comer yo si disfrute este Oscar y de plano andar en agua pues que malo o sea me refiero me refiero por ah pues si Camarón, no, miren lo que lo acabo de decir Ustedes ya se han terminado Ya cortamos ¡Huela! Este rompió el récord Déjenme darles mis condolencias por favor ¡No pasa nada de parar los venden aquí! ¡Siempre agarran de pato a la vez! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Es que es bonito jugar así ¿Por qué no esto lo hacen en el tiempo de Semana Santa? Sí, pero en la escuela Quizás aquí hay alguna feria o algo ¿Ahorita aquí es Semana Santa? Vamos, los días de la ceniza Ajá, los días de ceniza ¡Pero cierro! ¡Sí! Entonces vamos a comer comidas típicas En un día lo conoció En un día se hicieron novio En un día le dijo Te amo En un día le dijo Te amo Y al siguiente minuto Se llamaba ¡Ese es récord va! ¡Somos romper récord! ¡Ajá! Se van a ver una serie ¡Ah, activa! No, pasa en un solo día En un solo día Al estilo de la serie de 4K Que sale el mismo día Pasa todo No, pasa en un solo día Un día le dio como 10 pedazos ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no era el principio? Sí ¡Tama!